1, 2, 3, 4 Yo soy el número 1 La industria norteña El grande y el gallego Ritmo tribal, ritmo tribal, ritmo tribal Saca la bota, bota el sombrero Baila el tribal que trae un guapanquero Saca la bota, bota el sombrero Baila el tribal que trae un guapanquero La chica más guapa me mira Las botas se acercan a mí Pa' que saque las compas No puedo contactar Le chiflo a mis compas Que baila el tribal y que se pongan locas 1, 2, 3, 4 Rata, bota, bota el sombrero Baila el tribal que trae un guapanquero Saca la bota, bota el sombrero Baila el tribal que trae un guapanquero Y llegando a la disco bailando tribal Todos bien alegres bebiendo champán Que sea de etiqueta dorada o azul Moviendo las nalgas de norte pa' sur Mientras bonitas como era trasero Vamos a espelarte soy bien con galero Busca y cerveza soy bien parrandero Y este tribal es para el mundo entero 1, 2, 3, 4 Saca la bota, bota el sombrero Baila el tribal que trae un guapanquero Saca la bota, bota el sombrero Saca la bota, ponte el sombrero Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, primo tribal Con el no, Panchito Y sus cámaras de Zeus La chica más guapa me mira Las botas se acercan a mí Pa' que saque las copas No puedo con tanta lechifla Mis copas que baile tribal Y que se ponga loca Un, dos, tres, cuatro Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero Y llegando a la disco, velando tribal Todos bien alegres, bebiendo champán Que sea de etiqueta dorada o azul Subiendo las nalgas, entonces, pues suerte, pues suerte Borra bonitas, cobenos traseros Vamos pelantes, soy bien con galero Whisky y cerveza, soy bien parrandero Y este tribal es para el mundo entero Un, dos, tres, cuatro Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero Saca la bota, ponte el sombrero Ritmo tribal, que traigo guapanguero GY LOS FIVEBOS El gran del gallo Chaitoa tria GORTENHA CC por Antarctica Films Argentina